Así piensa, Frédéric Martínez El Pacha TVX Tech, TVX Queya, constituye el gran soporte de televisión en la ciudad de Nueva York de la mano de Arsenio, el ideólogo, de la mano de un trabajador incansable que lo conocí por más de 30 años en la época de los 90 en Miami, en la cabena Univision y el canal 23 TVX Queya te orienta, TVX Queya tiene unos programas con líderes que te permiten educar y formar TVX Queya es el enlace, TVX Queya es la base, TVX Queya es el puente de los dominicanos de acá con los dominicanos que están allá en Queya la Bella Arsenio y todo el equipo humano que lo ha comandado en este día, me permite decirle gracias gracias por su esfuerzo, trabajo, dedicación, entrega, aporte, actitud, solidaridad Junkies, Patterson, Brooklyn, Queens, la Florida, Estados Unidos en todos los sistemas de cable en Fire, disfrutan de una programación diseñada con la tecnología más avanzada hoy por hoy TVX Queya constituye el canal de televisión más importante de la diáspora en los Estados Unidos los dominicanos mostramos orgullo, no hay una actividad que no esté presente en TVX Queya para los dominicanos en Nueva York, no existe un desfile, no hay una proclamación deportiva, cultural, artística, que no tenga presencia de TVX Queya en los Estados Unidos gracias Arsenio, gracias al equipo de hombres y mujeres que hace posible que día a día semanas tras semanas, meses tras meses, de enero a enero, de lunes a lunes constituya el canal oficial de los dominicanos de ultramar, TVX Queya Así piensa, Frederic Martínez El Pacha